Usted sabe que el segmento de arte y cultura es una materia insustituible en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Las imágenes que vienen las presentamos desde el Hotel Turismo. Como parte de sus actividades relacionadas con la pintura, visitó Corrientes el artista plástico argentino Noberto Mornikars, cuyo trabajo en vivo estamos compartiendo con la teleaudiencia. La actividad se enmarcó en el Seminario de Introducción a la Pintura Abstracta, que dictó posteriormente en las ciudades de Corrientes y Resistencia. No será la única vez que visitará la región. Por ese motivo, queremos contarle que los objetivos de sus charlas y seminarios tienen, entre otros, el de activar y desarrollar la sensibilidad a través del arte, redescubrir lo auténtico, conocerse a sí mismo para detectar talentos y habilidades, abandonar los viejos mandatos y fundamentalmente el desafío de reinventarse permanentemente. Norberto Mornikars, nació en Argentina, inició su formación artística en Brasil y la completó en Buenos Aires. Su obra es la expresión genuina de su ser, siendo lo abstracto un modelo en el que se mueve con agilidad. Y es en la pintura donde encuentra reflejadas sus aspiraciones más profundas. Expuso en el país y en el exterior, participando de la Bienal en Florencia. Puede encontrarlo en las redes sociales si desea más información. Estuvo en corrientes gracias a la invitación de su amiga Evelyn Marie y prometió volver. Le tomamos la palabra.